En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que una persona hurta varios metros de cable en la calle 49 cerca al Parque Santander. En el video se observa que siendo las 2.35 de la mañana una persona vistiendo una pantaloneta color rojo con blanco y sin camisa cruza la calle mientras enrolla en una de sus manos lo que sería un cable. El sujeto mira hacia los lados para asegurarse de no ser visto y procede a jalar varias veces el cable con la intención de soltarlo. Al no lograr su cometido saca un objeto y lo corta para posteriormente huir del lugar. Los habitantes de este sector hacen el llamado a las autoridades ya que manifiestan que este tipo de actos se ha vuelto repetitivo. De la semana pasada hemos tenido problemas en el sector y al parecer es la misma persona. Ha venido desde la carrera cuarta quitando los cables, robándose los cables y lo más impresionante es la agilidad que tiene de montarse a los postes sin escalera con un simple cuchillo y venía, se robó todo el cable de la cuarta, de la carrera cuarta de acá del sector del comercio. La comunidad manifiesta que ya han puesto el caso en conocimiento de las autoridades. Ya este video se le mandó a la policía, vamos a ver qué va a pasar aún adelante porque la verdad ya estamos cansados, todos los comerciantes estamos cansados de los habitantes de calle que están haciendo daños. Los habitantes y comerciantes de este sector esperan que las autoridades tomen en acción frente a esta problemática lo más pronto posible.